Hola, feliz noche, bienvenidos a Show Caracol. Comenzamos en la Feria de Manizales, que vive el gran desfile de bienvenida a estas festividades. Allí, las candidatas al reinado internacional del café tienen su primer contacto con el público. Hola, José Fernando, cuéntanos cómo se vive esta fiesta. Mucho. Y continuamos ahora en el Carnaval de Negros y Blancos, que celebra su segundo día de alegría y tradición. Allí, los colectivos coreográficos rindieron homenaje a la madre tierra con música, danza y amor por sus raíces. David Sánchez, buenas noches. ¿Cómo fue la jornada? Línea y televisa. ...abierto al público. En la celebración participan artistas colombianos de arte contemporáneo. Jiménez hace una magistral interpretación de Si nos dejan, el clásico bolero ranchero de José Alfredo Jiménez, compuesto en 1967. Una canción a la que Natalia le suma toda la potencia de su voz y su estilo musical. Feliz comienzo de semana y recuerden, la vida es linda. ¡Gracias!